¿Qué es la interpretación bíblica? Ayudas en la interpretación bíblica. Ahora, a manera de recomendación, quiero mencionarte algunas herramientas para que puedas aprovechar al máximo un tiempo de estudio en las Escrituras o hacer exégesis. Primero, se necesita una buena traducción de la Biblia. Debe usarse un español moderno porque de nada vale algo que no se entiende, ¿verdad? Siempre vale la pena leer uno o dos o más versiones, ya que los traductores no solamente traducen el texto, sino que también interpretan el texto. Es por esto que es muy bueno saber las opiniones de los expertos en el texto bíblico. En segundo lugar, una Biblia de estudio. Esto es de gran provecho. Tiene que tener introducciones para los libros que vamos a estudiar o las cartas y tener algunos comentarios también o buena concordancia. La Biblia de estudio puede proveer una buena base para el nuevo estudiante en las Escrituras. En tercer lugar, un diccionario bíblico. Este provee mayor información sobre el texto de cada libro de la Biblia. Un buen diccionario puede ofrecer más material que la Biblia de estudio. No solo provee introducciones a los libros, sino también nos explica muchos conceptos y términos bíblicos que no son muy conocidos en nuestro tiempo. La última herramienta sería algunos comentarios bíblicos. Pero hay que tener cuidado con ellos también. Es muy fácil dejar de leer la Biblia por sí mismo y solamente evocarse a leer los comentarios bíblicos. En vez de hacer el trabajo, uno mismo para investigar el mensaje de la Biblia. Es muy importante entonces tomar en cuenta estas herramientas y saber que la investigación del mensaje bíblico conlleva un tiempo importante y herramientas que son necesarias para poder hacer este trabajo. Dios les bendiga a todos, hermanos. Dios les bendiga a todos.